Amigos de Mozana, espero estén muy bien. Muy buenos días y les doy las gracias por estar aquí un domingo más conmigo para juntos hacer oración y elevar una plegaria al cielo. Señor, tomo mi tiempo en alabarte y agradecerte lo que haces por mi familia, mis amigos y por mí. Querido Dios, te agradezco por permanecer a mi lado, aun cuando mi fe ha fallado. Espíritu Santo, Fuente de Luz, en ti confío, vamos a orar. Escuchemos con atención el Evangelio del domingo 9 de mayo del 2021. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé, esto os mando, que os améis unos a otros. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios es amor, con el Señor no temo, pues Él es mi escudo. Ni se te ocurra volver atrás, Dios tiene mejores planes para ti. Espero dejen su like y puedan suscribirse. Felicidades mamás, gracias por tanto y por todo. Aleluya, Cristo vive, Dios les bendice. Hasta el próximo día. Adiós.